Muy buenas y bienvenidos un día a un reto con chulato y hoy vamos a darle al Dita Island Riptide Definitive Edition Ultra K Un Mega Nullfike Bueno vamos a continuar la historia de nuestros amigos A ver como escapan de la isla y donde terminan y que pasa con los zombies Así que recordaros Estos son los extractos del canal morado que tenéis los links por ahí abajo Y sin motivación Tento vídeo Vamos para allá La doctora esta de los cojones Ay esos hongos hacen milagros Hija de puta Que necesitan unos hongos que solo crecen en las cuevas y hacen milagros Ay Supongo Bueno vamos a subir el nivel que es lo importante Vamos a vender Vamos a vender Creo que el nivel de Somozo Acuño es que somos 46 Vamos a abrir el nivel de Y tú, tengo también lo tuyo. Oye, una llave inglesa, en serio. No, no te voy a dar, chicos. Ya te he dado un par. Exacto. ¡Hola, señor Tergur! ¡Lol! ¡Yo también quiero! ¡No, que me paguéis! A ver, ¿dónde está el puto viaje rápido, tío? Veo el icono por aquí al lado, pero no lo encuentro. Aquí. ¡Eh, un moto! ¡Ja, un moto! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas que se ha pasado? ¿Qué si se ha pasado? ¡Vamos de aquí! Dejadme saber si quieres que me haga algo para ti. The WHO is working on a cure for this. We just need to hold on a big moment. Thanks friend, I mean it. Oh, si quieres también puedes jugar al Riptide. Ah, vale, que la lejía es el detergente. Vale, vale. Según el juego, sí. Porque la misión especificaba, consigue lejía para Zoe. Y ahora llego a ella y dice, dale el detergente. People are talking about Henderson. How it's still safe there. Oh, thanks doll. I am stronger. Hola, pues ya hemos subido de nivel otra vez. Stay positive. We start losing hope and we lose everything. Hombre, si te ha llegado un paquete, te ha llegado un paquete, tío. Un paquete, te ha llegado un paquete, te ha llegado un paquete, te ha llegado un paquete. I am centro de todos los niños se van, a la欠여 ül en la re ninguna relación. Tienes un paquete, te ha llegado un paquete. Te ha llegado un paquete, te ha llegado un paquete. Dale tres tuberías de titanio. Tres rollo de cinta adhesiva de resistente. Claro, claro. Cuatro trozos de carne adhesiva. Cuatro baterías. Tres rollo de cinta adhesiva. ¿El qué? ¡Lol! ¡Qué cabrón! Coño, llevamos ya a una hora y media hora. Es que es de nivel 29. No me sirve ni una mierda. Este es de nivel 49, sí. Vamos a ver, tenemos más misiones disponibles. Dale tres tubos de aluminio. ¡Joder, macho! Sí, ya me lo ha dicho, que ya ha pintado el coche. Que ya no le puedo decir nada. ¡Qué cabrón! La verdad es que Tergur en el Riptide este se consigue el dinero más rápido que... No, no, aquí estoy reparando y mejorando todo el rato las armas. Arma que consigo, arma que reparo y mejoro. No hombre, obviamente, solamente las de cuchillo y demás. Vale, vamos a ver. Entonces aquí... Aquí ya no tengo más misiones. Una pequeña pausa de publicidad. Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo. Por aquí os salen las redes sociales. Ya sabéis Instagram y todo esto. Eh... Darle a... Follow. Y... Seguid entreteniéndoos. ¡Adelante! Es que es una putada porque para ir a las cuevas ahora tengo que pegarme un viaje. Aquí tenemos una cueva bastante. El puerto deportivo o la aldea. El puerto deportivo o la aldea. No me pasa nada por ella. Paz, ven occluso. No se toma eso. Tío Son botantes medio Podemistas Tampoco me puedo controlar mucho más Ay, coño, que esto es un mato Aléjate, aléjate, aléjate Sí Sí Somos Somos ponientes No lo sabías A ver, yo dónde estoy Estoy aquí Vale, coche, no te voy a dejar Ahora, toma por culo cuchillo No, eso ya me ha pasado antes Sí No, es que la katana era la legendaria Que es todavía peor Pues porque estaba haciendo Estaba haciendo una visión Y habían zombies Y yo la tiré Y cuando fui a recogerla Resulta que esa zona del mapa Ya no sé Era inaccesible Ya yo la tiré No, es que este juego No tiene para recargar hacia atrás No, no El Detail Land no Don't worry, be happy Hoy empe... Hoy he empezado a ver la de Halo, Rich O sea, es Halo Coño Bueno, a ver Hay una serie de Halo, Rich No sé, tío, a ver Sale el japonés Que siempre sale cuando necesitan A un japonés que hable inglés Pues este es Ya cabrón Putos matones de los huevos Eso te gustaría Que te pusieran los dientes de coronilla No lo sabe bien Sí, claro El hongo debe ayudar a los infeccios Regenerar los hilos de desamago El hongo debe ayudar a los infeccios Abrí el prepucio Como si fuera ¡No! O sea, le he dado en la cabeza El cuchillo se ha clavado en el pecho Y lo que ha salido hacia arriba volando Ha sido la pierna ¡Bien! ¡Muy quieto! Sí, suelen hacerlo mucho Ahora voy a por ti No te preocupes ¡Quieto! 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 ¡Ay, quieto! ¿Qué tal con el Last... Last Epoch? ¡Quieto! ¡Found it! ¡Found it! No, no, tú también buscas chatarras ¡Found it! ¡Iguro que tengo todo! ¡Che! Bueno, solo nos queda el gordito este ¡Eso te ha pasado! ¡Vaya hostia! ¡Me ha pegado! ¡Ahora! ¡Persona, no! ¡Persona! 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 ¡Personificación del mal! Bueno, no sé cuántas setas me ha pedido la tía esta No sé cuántas necesita para fumarse ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Qué es para... ¿Qué es para hacer medicina? ¡Ah, ya está! ¡Vuelve con la doctora! Pues nada, vámonos a hacer una pausa ¡Sed buenos, sed felices! ¡Hasta ahora! ¡Vuelve con la doctora!